Esta e-bike orientada al enduro, seguro dará que hablar. Y es que es de las pocas unidades que llevarán el nuevo motor de Bosch. El CX Race. Un motor con una asistencia más radical, de hasta el 400%. Y una aceleración continua incluso al dejar de pedalear. Le acompaña una batería de 750W y el display Kiox 300. Hablamos de la nueva Focus Sam 2 6.0, una e-bike con una larga distancia entre ejes y un ángulo de la dirección poco pronunciado. Lo que te permite pedalear de forma superestable incluso a alta velocidad en los terrenos más accidentados. En cuanto a sus componentes, equipa lo mejor de Fox, con la horquilla Fox 38 Factory de 180 mm y llanta 29. Su amortiguador de muelle es el Fox DHX Coil de 170 mm. Su cambio es el Shimano XT de 12 velocidades, y sus frenos son también Shimano XT, pero de unos enormes 220 mm delante y atrás. Las llantas son unas Mavike de max de 30 mm y su cuadro de aluminio, diseñado para ser lo más resistente posible. Su peso, algo más de 26 kilos. Y su precio 8,600 euros. Si te gusta el video no dudes en darle al me gusta y suscribirte para apoyarnos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias.